La Universidad homenajeó a los deportistas que la representan con la entrega del premio Arturo Jauretche al mérito deportivo. Esta distinción fue recibida por los estudiantes que practican distintas disciplinas deportivas con las que representan a la institución en competencias de nivel nacional e internacional. Este premio, este reconocimiento es por la labor que llevan los chicos hace ya 5 años participando en todo tipo de eventos deportivos con otras universidades y demás. Vamos a estar esperando a los coordinadores, a los directores que vengan a festejar esto con nuestros chicos de la universidad. Vamos a entregar una placa también para los profes y los estudiantes. También tenemos un reconocimiento especial para uno de los estudiantes deportistas que salió campeón en los juegos universitarios. Al salir campeón tiene una plaza para viajar a China, Taipei. Él se destaca en el lanzamiento de martillo. Bueno, este año tuve dos Grand Prix sudamericanos, uno en Buenos Aires y otro en Chile. El Nacional de Mayores en Chaco, que lo gané. En Chile también gané. Acá en Buenos Aires quedé tercero. La semana que viene estoy viajando a Paraguay, que tengo el sudamericano de mayores. Y bueno, también tengo el mundial universitario a fines de agosto. La verdad que el deporte universitario se está poniendo bastante fuerte. De a poco va creciendo porque, bueno, es relativamente nuevo. En el país, por ejemplo, no siempre se ha ido a viajar a los mundiales o torneos internacionales de universidades. Pero bueno, de a poco se está creciendo. La verdad que está bueno poder participar. Es una instancia más de competencia. En el mundial universitario siempre de buen nivel. Así que está bueno poder llegar a esa instancia. Venimos laburando dos veces por semana, de lunes y miércoles, de 20 a 22. Estamos compitiendo en la DAU, en la Asociación Deportiva Amateur Universitaria. Es un torneo que hace 10 años que está a nivel universitario. Y este año venimos, estamos compitiendo en la zona A. O sea, como vos ya sabés, hemos jugado ya tres... Este es el tercer año. El primer año jugamos en la C, pudimos ascender a la B. El año pasado jugamos en la B y este año pudimos ascender y estamos jugando en la A. Así que bueno, por suerte muy bien. Estamos laburando con un grupo reducido de 25 jugadores, los cuales están trabajando a un nivel muy interesante. ¡Suscríbete al canal!